... ¿Qué tal? Es un coche tan campestre, tan lupestre, lo que hay en caballos, montañas, un lago, que es un coche que pega bastante para este tipo de escapadas. Como decía, no para de crecer, más de un 30% de lo que hay en el año, 120 de 5 años, pero dominado principalmente hasta la fecha por dos modernes marcas, Mercedes y Volkswagen. Vienen a aparecer nuevos actores, nuestros primos Citroën y Ford, con productos que empiezan a ser muy alternativas, y no puede faltar Peugeot, y por eso lanzamos nuestra oferta Camper, que ahora vamos a estar detallada. La propuesta de Peugeot, Peugeot Traveler by Tinkerbell. ¿Qué buscamos con este coche? Pues es un modelo que es bastante polivalente, luego tiene porqué. Tiene un modelo modular que es de referencia, ya el coche en sí, sin transformación, ya es un coche muy moderable. Sin embargo, añadimos una serie de transformaciones, conseguimos el que lo estaba buscando, un micro que permita pasar el fin de semana rápidamente y muy cómodamente. Con esta versión. Después tenemos una versión de 4.95 y de 5.30, que es la versión Long. Las que veis ahí fuera son de 4.95, es decir, la versión Standard. Y una gran diferencia que nos ayuda de cara a la competencia también, es que el coche no supera 1.90 de alto. ¿Vale? Es que 1.90 es clave a la hora de entrar en todos los parkings, antricos, etcétera, que son parkings que tienen una altura limitada. Con lo cual, gracias a estos tamaños, conseguimos tener un coche muy utilizable y muy fácil en el día de hoy. No es de conducción adaptado según el tipo, que para este tipo de vehículos los camper vienen muy bien y están muy demandados. Sino que además te viene equipado con neumáticos M más S, lo cual mejora el agarre del coche en condiciones un poco más complicadas. Muy referentes en el segmento. Asimismo, de hecho, es el único coche de segmento con caja EAT8, de 8 velocidades. ¿Vale? En este tipo de vehículos tenemos la misma comunidad que estamos ofreciendo en el resto de la gama. Habíamos construido nuestra gama hasta el día de hoy. ¿Vale? Teníamos niveles de acabado. Lo que hemos identificado eran distintos clientes y perfiles de clientes y para cada cliente había desarrollado un nivel de acabado específico. Con lo cual, para una entrada de gama, un nivel más profesional para B2B, teníamos una entrada de gama de business. Para un B2B un poco más superior, transporte de pasajeros más lujoso, pues teníamos el business. Y para el cliente más particular, teníamos una gama active y un nivel más alto. Había un asiento de cuero, eléctricos, etc. Por lo cual, por cada perfil de cliente, habíamos desarrollado un nivel de acabado. Estamos posicionados muy bien en el mercado. Tiene un producto que está contenido en precio y eso nos proporciona que la suma de Peugeot y Tinkerbell nos proporciona que seguimos contenidos en precio en lo que es el mercado. A lo que es la base del vehículo. Simplemente con la primera transformación que hemos dicho, la batería auxiliar, los asientos giratorios, la mesa... Solamente es un 2.800. Seguimos para adelante y ya en el momento que entras calefacción, imperfectos de torre, paracolpes... Me he comido muchas cosas. Ya lo tendréis en la presentación que os ven. Hay un montón de accesorios más que entran dentro de estos. Subimos 1.700. Y entramos en el siguiente que ya entra con el tercero abre. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que tenemos vehículo para todos los segmentos del camper. No nos basamos en que el cliente se tiene que ir a la máxima camperización con el techo y con el mueble. No, no. Es que creemos firmemente que este vehículo, ya sin transformar, que no haría falta transformarlo, ya es muy útil para toda la vida del camper. Pero si además le vamos sumando cosas, el cliente va a ir pudiendo acceder a... Ya veis, en las versiones que están aquí dispuestas, lleva de serie, cuando lo cocas en el acero, llevas toda una columna de calificación que da el techo para las batas traseras. En nuestro caso, eso está integrado en el techo e incluso cuando lo practicas hacia arriba, sigue manteniendo. Cosa que nuestros competidores no son capaces de hacer. Para mí, eso es uno de los puntos clave, que lo que decíamos antes es que se coge el coche, adaptamos todo y no tocamos casi nada de la configuración inicial del vehículo. Ni los asientos, ni el local de cocción, ni nada más. Todo se utiliza y se arrocha para que, lo que decía antes, tengas un coche que tenga cosidad del vehículo. En el interior, hemos creado también una cama sobre asiento de origen, y en el 2019 tendrá una cama que está en desarrollo, que es única en el mercado, porque tendrá acceso por arriba y acceso por detrás. Esto no hay ninguna en el mercado. Y lo que hemos creado es exactamente lo mismo que he basado yo antes en un punto fuerte, que es el módulo trasero que te permite tener acceso desde el interior al equipaje, y además crear una cama sobre los asientos de origen, sin necesidad de condenar ningún espacio. Esto es lo único en el mercado, no hay nadie que lo tenga hecho en este segmento, que es tener una calefacción estacionaria puesta y una batería auxiliar. Es uno de los grandes diferenciadores que hay en el segmento. Todo el sistema interior, y volvemos a enfrentar la tecnología 3D. Lo que hemos visto antes de la cama sobre asiento de origen, cuesta 3 minutos quitarlo, 3 minutos volverlo a colocar. Cuesta 3 minutos quitarlo, tener un vehículo camper, a 3 minutos tener un vehículo de 7 plazas. Esto es un vehículo totalmente polivalente, en menos de 4,80 cm. 4,80 m. Nos dejamos con las siguientes.